¡Suscríbete al canal! 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 ¡Padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero te ha rimado! ¡Si te lo he hecho tu padre! Ahora entonces... No importa... ¿Cuántas veces me lo preguntes? Nunca te lo diré No, no te lo diré Levanta el mirro O sea... Tu hijo Espera El mirro... Está escondido... Dentro del árbol de cerro Cerro de cerro... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... ¿Recuerdas a Chao Sun Ming? Chao... Es el nombre del hombre que has matado en Moon Swoon No puede ser... Tú Seguí... Te permito morir... Como un guerrero... Seguí... ¿Pero...? ¿Por qué te levantas? ¿Si sabías que te iba a dar? ¿Pero...? ¿Pero...? ¿Pero... Y esta nubai Después de esta mega intro hay otra intro que han enseñado Que es la de que se le vía el pájaro así Todo muy bien Que es una chica Pues bueno, como no vamos a jugar al jugo entero Ni nada, es pararlo un poco Pues no es como se juega Para hacernos una idea Padre Perdóname Por... Leaving... You alone What... What are you saying? Padre Your friends Keep... Friends Those... Those... You love... Close to you Uh... No... Father... Nooo... 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 He dejado un saludo ¿AH?! Nooo... 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 Creo que hay un reloj que hay que tenerlo en cuenta, y es un mundo bastante abierto, que ahora ya se ha puesto bastante más de moda, pero que en la época no había tantos juegos así, por decir casi ninguno, con un guión bien hecho, por lo que veo. Te puede gustar o no la temática, pero se ve que es una historia, digamos, meditada, hecha con guión, que para aquella época también era una novedad, ahora casi todos los juegos así fuertes tienen también detrás un guionista y demás, pero bueno. Igualmente para hacer un juego necesitabas ahí una bola moviéndose que dirá, ya era, si no, pam, 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 puntitos y bolas, que comen puntitos. Bueno, este es nuestro protagonista, que creo que ya empieza el juego. Cuarto Río, 8.55 AM, diciembre 3, miércoles de 1986. Vale, eso que se oye, es esto. Tenemos ahí los números de teléfono, bombero, protección del clima, información telefónica, ahí pasando. Número de teléfono de aquí, de casa. De Naoyuki Ito, Nazomi Harasaki, tenemos el número también. El robo de espejo de señor dragón, la di, sesión al padre, tónica de dragón, estilo de lucha rara, tatuaje en el brazo. El padre mató a un tal Suminzao en Nenkun. Y que ocurre aquel día en el no. Hay demás. Que no quisieran apuntando luego cosas. Vamos a guardar opciones en la cama. Vale, pues salimos para afuera. Vamos a abrir este mueble. Un poco de cosas ahí. Si le vamos a la otra, el cierre. Vamos para afuera de la habitación. Una carta. Ah, dinero en Um, tomorrow, I'll leave it on top of the shoe cabinet every day Do you know where Fokusan is? Fokara-san? I believe he's in the dojo Really, thanks Vale, vale, pues tenemos que ir a Fokuru-san Voy a enseñar antes otra cosita que tengo por aquí Vale, esto es Ahí es la agenda He cambiado, ¿no? Ir a dojo a preguntar a Fokusan Y necesitan dejar a 500 en el zapatero todos los días Que se han ido añadiendo Lo que hay, luego otra cosa A ver si estoy con la tecla propiedad Ah, vale Aquí una vez dentro de aquí No, aquí una vez dentro de aquí ¿Cómo era? Ahí Vale, aquí tenemos el reloj Que podemos ver la hora Que también tiene, por lo que veo, brújula Y luego abajo tenemos pues para salir Opciones Los movimientos Esto es que vamos a tener que pegarnos en algún momento El cuaderno La colección Cinta de casete Fichas Y el calendario Todos estos No van Lo único el cuaderno Que ya lo hemos visto Los movimientos Las opciones Y este es el dinero que tenemos Y bueno Pues nada Continuamos Yo creo que lo mejor irá por el Fokusan A ver que nos cuenta Ponemos la zapatilla Y no A ver A ver Vamos a ver 9.51 Aquí te mide cada Minuto Sí, ya sé Que son 9.51 ¿Por qué vamos para allá? Porque ya sé Que está aquí el de ojo Que es donde está el Fokusan Que no es que tenemos que hablar ¿Por qué vamos para allá? ¿Qué hombre? Oh, ese hombre Ah El hombre llamado Landi ¿Qué le habló con mi padre? Landi demandó el mirro Y luego me tiraron de la dojo Sí, ya lo vi ¿Los blacos ¿Cacharon los nombres? No sé 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 Gracias, Fokusan Si recuerdas algo No sé ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Ryo-san, ¿dónde te vas? No te vas a ir después de ellos. Por favor, no. Mira lo que hicieron a Hazuki. Ellos mataron a mi padre. En frente de mí. Yo tendré mi reventaje. Necesito hacer esto. Para mi padre. Que es que tengo nuevas anotaciones. Vengar a mi padre. Preguntar si alguien vio a un descontraje ese día. ¿Me da más, no? Pues nada. Ok, poco más. Un cerezo. Preguntar, preguntar. Pero al final por fuera. A ver si me deja salir. Que antes no me ha dejado. A ver si. Si me ha dejado. Y nada, lo voy a ir dejando. 10.30. ¿Cómo va pasando el día tan rápidamente? Sin hacer nada, casi. Y nada, lo voy a ir dejando. Es eso de investigar, coger objetos y pegarse. Porque si no, no habría movimientos. Lo que pasa es que todavía no creo que me dé tiempo a llegar a ninguna pelea. Y tampoco voy a estar aquí hasta que salga de la pelea. Así que lo mejor es dejarlo. Ah, mira, si puede correr. Si mejor, porque si no, no puedo estar muy tarde. Así que lo mejor es dejarlo. ¿Qué pasa? 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 ¿Puedes contar a tu mami? Ok, entonces te voy a mostrar Vamos a ver la gatuna ¿Es esto tu hija? No, no Pero esta hija, ¿viste? Ella está sola ¿Viste? Viste, el otro día, cuando fue llorando un carro se ruso a su mami Mi gran hija lo vio Ella dijo que era un gran carro Un gran carro Un gran carro Sí, y ella dijo que era realmente asombroso Y luego mi y mi nos matamos la mami Y ahora puedo ser la mami Pero la mami dice que no podemos mantener la tienda en casa ¿Entonces vas a mantenerla aquí? Sí Todos ayudan también Bueno Como Kota Yasuo Y Kayo Yo lo veo Kibi no se ve tan bien No, seguramente no tengo buena aspecto a la gata ¿Crees que ella está hungry? Que si tiene hambre Será que se come los trozos de ese pez Espera un segundo Espera un momento Va a ir a por comida, supongo Pescado, tofu Pescado, tofu, frito Yo creo que mejor El pescado no, para un pez Para un pez digo, para un... Para un gato lo mejor pescado Hacemos Hacemos esto Así que es más fácil Wow Ella está comiendo Bueno, yo me estaba despediendo pero es que no podía resistirme Ella es tan pequeña Pero ya una orfana Es tan triste Es tan triste Y cazado Yamagi-san casi se salió Yamagi-san? Ya, el auto estaba muy rápido Le está dando mucha pista a la niña Y ahora la de baja Cuando voy a la cinta de cansa Siempre paro para visitarlo Pero bueno, eso lo dejo a vosotros Este juego tiene que estar en cintas Bueno, tengo que ir ahora Pero espera, tenemos que pensar en un nombre para la cita Oh, bueno, cuando pienso en un buen, te lo dejo saber ¿Te prometo? Adiós, adiós Adiós, adiós Lo primero, gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis, le podéis dar al me gusta También podéis comentar, tanto a los comentarios como a vuestros amigos Para que se pasen por el canal Vosotros también os podéis pasar por el resto de vídeos del canal Y compartir este y otros de mis vídeos en vuestras redes sociales Y suscribiros si no estáis suscritos, nada más Ahora sale mi keko o avatar y se despide Así que, muñeca Propagar la palabra de la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Y hazlo ahí ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!